Nuestro país es un barco que va rumbo a la colisión para definitivamente con ese golpe de timón enrumbarlo hacia Puerto Seguro inmediatamente por razones superiores ajenas a grupos de interés político y económico, porque nuestra vida, la de cada uno de nosotros, está en peligro, venezolanos y venezolanas. Se trata de que los 26 millones de venezolanos y la vida de nuestra nación dependen de la comprensión de cada uno de los que vivimos en este país sobre la urgencia de tomar una salida rápida de este gobierno. Un día más es un día menos para salvarnos. No podemos esperar por la agenda política de ninguno ni otro bando. Tomando las palabras del Papa Santo, Juan Pablo II, llamo al pueblo venezolano a que despierte y reaccione. Tenemos que movilizarnos en nuestra propia defensa, con un solo objetivo, nuestras familias y el país, sin dejar que otros nos distraigan con agendas politiqueras subalternas. Tenemos que informarnos de qué se trata esto del fin del negocio petrolero y los cinco enemigos que lo van a obligar a desaparecer. Allí se nos va la vida, ese es el asunto vital para nuestro país. Ese es en verdad el tema nacional. Sin maquillajes o seremos unos mendigos en un plazo mediano que es ya. A todos mis compañeros de arma, debo decirles que tuvimos una insurrección cambiando el país para mal. Sus grados no son nada para este régimen que controla todos los poderes. Cuando vemos cómo pisotean a cualquier alto oficial, sin importar lo previsto en la Constitución y las leyes, vamos rumbo a la anarquía y a la desaparición de nuestra gloriosa institución armada a través de acciones políticas tendentes a anular, de hecho, el accionar y las competencias formales de nuestras fuerzas efectivas. Además, el país venezolano y venezolanas se nos va de las manos. La supervivencia de nuestras generaciones y de nosotros mismos depende de que despertemos, de que nos informemos. Hago ese llamado a los venezolanos de alerta. Continuaré en el empeño, aún a riesgo de mi propia vida. Y aunque eso ocurra, Raúl Baduel dará siempre su contribución como ciudadano que ama a su país. Como si fuese poco todo lo que anteriormente he señalado, en la práctica lo que tenemos no es un Estado, sino un para-Estado. ¿Por qué lo llamo para-Estado? ¿Qué es un para-Estado? Bueno, un para-Estado es una falsificación del Estado original, verdadero y legítimo. Es, en palabras sencillas, un Estado pirata. El para-Estado que tenemos ahora parece tan bueno como un Estado legítimo, pero al igual que pronto el comprador de mercancía pirata, se percata que las diferencias no son sólo superficiales y que la calidad de la copia es muy inferior al producto original. El ciudadano que padece el para-Estado, quinto republicano, se da cuenta también de que este también es de muy inferior calidad que un Estado legítimo y racional. El modelo de para-Estado que padecemos es definitivamente antidemocrático. Y a mi pueblo, calma y cordura ante esta situación, que transitaremos estoy seguro con buen pie. No nos distraigamos de lo medular, que es unirnos todos en defensa de nuestro país y evaluar todo acontecimiento en su exacta dimensión. Dejando de un lado las telarañas políticas y las mentiras convencionales. Debemos buscar a nuestra situación actual una salida eficiente y pacífica. Que nos asegure el porvenir de todas las familias venezolanas. Que Dios guarde y bendiga por siempre a todos los venezolanos y venezolanas. Gracias. Gracias. Chau, chau.